¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Después de ese descansito que tuvimos la alta semanita, tuvimos descanso, pero qué bueno y qué alegre poder iniciar con ustedes este tercer blog. Aunque sean bienvenidos entonces a lo que es nuestro tercer blog, el cual nos corresponde ver es lo que es nuestra área de lo que es el teatro. Entonces sean bienvenidos también a lo que es el teatro. Así que sean bienvenidos chicos. Y en este blog, si se dan cuenta, estamos en el tercero, que es el teatro. Ya pasamos por el primero que es la música, ya pasamos por el segundo que son las artes visuales. Y ahorita entramos a lo que es el tercer bloque de lo que es el teatro. Y ya solo nos faltaría lo que es nuestro cuarto, lo que es lo que es la danza. Y ¡boom! Se termina hasta psicóscolar. Pero bueno, en este tercer blog chicos nos corresponde ir comprendiendo, ir viendo lo que es el teatro. Vamos a ir a aprender, vamos a aprender poco a poco lo que es el teatro. Y para esto les voy a mostrar lo de todos estos temas principales de este tercer blog. Pero los principales de este tercer blog, vamos a empezar con lo que es el primer. Nuestro primer tema es el base principal, son los principios del teatro. Algunos ya sabrán que es el teatro, van a decir, ah, el teatro es actual, el teatro es como que es aprenderse un papel y exponer. Cosas así, ¿verdad? Pero vamos a entrar a lo que es la importancia de verdad dentro de lo que es el teatro, ¿verdad? Porque se llaman principios del teatro. Y nosotros vamos a ir viendo la importancia de verdad que tiene el teatro. Para qué sirve, para qué funciona, cómo se puede clasificar, cómo yo puedo jugar dentro del teatro. Bueno, cómo se viven los principios del teatro en la actualidad. Todo esto nosotros lo vamos a estar analizando de una bonita manera cuando nosotros entremos a lo que son los principios del teatro como debe ser, ¿verdad? Ahí entramos nosotros como debe ser. Bueno, ya lo tenemos otro tema que se llama preparando la obra. Bueno, aquí cuando nosotros estemos en lo que es preparando la obra, se han dado cuenta a ustedes que vamos a ir conociendo, más que todo, la preparación de una obra. ¿Cómo yo voy a iniciar a preparar una obra? ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto de vista tengo que iniciar? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a iniciar a lo que es aprender, a lo que es a preparar una obra de teatro. Para si ustedes dicen, ¡guau! Interesante, ¿verdad? Pero así se trata, chicos. Eso se trata. ¿Cómo yo voy a preparar la obra de teatro? Ya no entramos a lo que son los personajes. ¿Cómo yo voy a seleccionar personajes? ¿Cómo yo voy a identificar un personaje? ¿Cómo yo voy a poder aceptar cosas dentro de lo que es un personaje? Todo esto nosotros vamos a estar viendo también delante de este tercer bloque. Los personajes, chicos. ¿Qué importancia tiene un personaje dentro de una obra? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué es bien un personaje? No decir, ¡ah! Aquel que es mi amigo. Yo lo voy a elegir a él. No, ¿verdad? Si no, tenemos que ir viendo muy bien. Y dentro de lo que es este tercer bloque, vamos a ir viendo todo esto, ¿verdad? Ya luego tenemos lo que es el guión. Aquí en el guión, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen, ya han visto la película, han visto la serie, ni han visto el documental, ya les han contado la historia, ya se la sabe. Pero es tan fantástico, y aunque nosotros tenemos dentro de lo que es el guión, no es difícil. Es un padre, ¿verdad? Ya lo conocemos. Pero nosotros vamos a aprender a desarmarlo, a conocerlo muy bien, para ir viendo la estructura que tiene el guión, ¿verdad? Ahora sí vamos a intentar ver lo que es una estructura muy bien del guión. Este es un guión sencillo, ¿verdad? Entonces es una estructura sencilla. ¿Por qué? Porque si entramos a una estructura de un guión, ¿verdad? Como digamos, así como las series, las películas, las novelas, y todos los guiones, así, ya, de estos, ya es un libro, ¿verdad? Por eso digo que es un guión de una estructura sencilla, simple. Hay otras obras de teatro que también, ¿verdad? Son simples, que llevan un poquito más compuestas. O sea, me refiero a un simple compuesta, porque tiene una estructura muy distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de lo que es la rama teatral. ¿Dónde está? Bueno, digamos, si está hecho una pantomima, si está hecho una tragedia, si tiene drama. Todo esto, ahí depende mucho de lo que es el guión. Pero este lo vamos a estar nosotros viendo dentro de lo que es nuestro tema del guión teatral. ¿Se dan cuenta? Estos cuatro temas son los principales que quiero hablar con ustedes durante lo que es este tercer bloque. Los principales, los principales. Y de estos, todos vamos a tener tres tareas durante lo que es este bloque. Tres tareas tan más. Vamos a conocer muy bien lo que son las tres tareas. Ya en estos días te voy a estar enviando lo que es el cronograma, el micrófono de WhatsApp. Para que ustedes puedan conocer bien las tres tareas que nosotros tenemos durante lo que es este tercer bloque. No es tan difícil, chicos. Solamente hay que darme las puntuales. ¿Por qué? Porque la fecha que se va a entregar, recuerden que es al final del bloque. Ahí en el programa ya dice la fecha en la cual ustedes tienen que estar en lo que es la tareita. Entonces, si se dan cuenta, no está difícil. Solamente son lo que son tres tareas en este tercer bloque. Entonces, chicos. El día de hoy, más que todo, solo es una clase introductoria, ¿verdad? Que nosotros tenemos el día de hoy, no tenemos tarea, no tenemos un tema, ya en sí, en sí. No, chicos. No se preocupen. Solo tenemos más que todo lo que es una clase introductoria a lo que es nuestra subárea de lo que es ya el teatro, ¿verdad? Dentro de lo que es el área de expresión artística. ¿Verdad? Pero recuerden, ¿verdad? Que si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos, no tengan pena, escríbanme, llámenme, para consultar su pregunta, su duda, además, que no entendieron algo, no tengan pena, chicos. Escríbanme, no se preocupen. Yo estaré con un gusto explicándoles de lo que es la duda, la consulta que ustedes tienen. Entonces, chicos, hasta que vamos a dejarlo aquí en nuestra clase, recuerden que no tenemos tarea, solo vamos a la clase introductoria. Así que nosotros nos miramos lo que es primeramente Dios. La otra semanita, ya con lo que es nuestro primer tema, ya en el yerno, ¿verdad? A lo que es nuestra subárea de lo que ha hecho. Todo eso. Que es vito, me lo bendiga, chicos. Nosotros nos miramos lo que es la próxima semana. Así que pasen un feliz día. Y bendiciones y un fuerte abrazo. Hasta pronto.